oración al espíritu santo cardenal verdier o espíritu santo amor del padre y del hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo decirlo lo que debo callar cómo debo actuar lo que debo hacer para la gloria de dios y bien de las almas y mi propia santificación espíritu santo dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida compártela con tus amigos y familiares con los miembros de tu grupo de oración y en este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escriben en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga